Caballo, las ganas de ganar. Camila Caballo le da premio a Ezequiel Chirosa. Denein que termina en 7, 8, 3. A ver. ¡Eso! ¡Qué buena pasada, eh! ¡Qué buena pasada! Mirá la repe cómo pasó. Pero cómo pasó, impresionante, eh. Mirá, 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 mirá. Parecía que se quedaba... Che, qué bárbaro, eh. ¡Qué bárbaro! Y pasó. Y pasó. ¡Va Lola Becerra! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, Lola Becerra. ¡Oh! Cae, mirá la repe. ¡Qué fuerte, tú! Toca, toca. Toca y cae con el cuerpo picante. Señoras, señores, va Juani Martínez. Si Juani Martínez logra pasar, hay empate y se viene otra medida. Si no pasa, gana Camila Caballo. Preparado, listo, Juani Martínez. Ya. Vamos, eh. A ver. De frente tiene que pasar. Bueno, bueno. ¿Pasó? Sí, pasó. ¡Qué bien! Bueno, y esta medida, Camila, preparada. Uy, uy, uy. No, ya eso es muy abajo. Preparada, Camila. Lista. ¿Pero se puede hacer así? Sí, sí, sí. Lo único que no se puede tocar es con las rodillas y con las manos. Después se puede hacer todo. Preparada, lista. Ya. Vamos. Está muy vaquita. Vamos, que se puede. ¡Pasó! ¡Pasó! Uy, 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 se agarra la bandana Juani Martínez. Preparado, listo, ya. Dale que se puede, vamos. A ver. ¡Qué sentada de Ocote! ¡Mirá la rempe! ¡Mirá! ¡Por favor! ¡Mirá! ¡No, no, no! Es que... ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Uy! ¡Ay, lo intentó! ¡Por Dios! No se pudo. Menos mal que este tiene pomposo, ¿eh? Porque eso con huesos te la regalo. Señoras, señores, ganó Camila Cavallo. Excelente. ¡Qué bien! Le da premio a Sequiel Sinosa. D&I que termina en 7-8-3.